Bienvenido a Clic Polo Hola soy Nachi Duplessis y voy a estar hablando en Clic Polo ¿Qué tal? Soy Marcelo López Vargas y voy a estar hablando en Clic Polo Hola soy Juanjo Díaz Alberdi y voy a hablar en Clic Polo Hola soy Eduardo Anca y voy a estar hablando en Clic Polo Hola soy Juanjo Díaz Alberdi y voy a estar hablando en Clic Polo Hola soy Juanjo Díaz Alberdi y voy a estar hablando en Clic Polo Hola soy Juanjo Díaz Alberdi y regresa a la Habana de Clic Polo Sua Ayala para shoebrться ahora abre уровня Soy Chico Panez Patty Gracias por ver el video. 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 Esta en la final, nada, la verdad que es un programón, entusiasmado, con ganas de jugar ya, pero no, no, muy contento, la verdad que contento, contento con ganas de jugarla, la verdad que el equipo nuestro está bueno, venimos andando bien. Y bueno, va a ser un partido durísimo, porque Indiana, bueno, si ganaron a King Power por algo es, creo que es un equipazo. Son tres jugadores, que es un equipo balanceado, tres jugadores que creo que a todos les cabe un gol más, están todos baratos en su handicap, el patrón Michael juega muy bien, así que va a ser duro. Vamos a tener que jugar muy bien para ganar, pero nada, la verdad que está bueno que también haya, no sé, que ganen otros equipos. Creo que jugaron muy bien, jugaron muy bien los de la Indiana, y te repito, es un equipo balanceado, con jugadores que están, todos tienen un golcito menos. Bueno, Nachi, ¿cómo va tu año, cómo va tu 2016? ¿Qué ha pasado hasta ahora en la vida de Nachi Duplessis? Uy, hasta ahora, tranquilo, en el enero, en la vida tranquilo, fui a Uruguay un rato, y de ahí fui a Sudáfrica, me visitaron unos amigos, y en febrero fui a Malasia, y ahí juego con unos amigos y un patrón ahí. Empecemos por tu país, ¿cómo está el polo en Sudáfrica? El polo ahora en Sudáfrica se bajó un poco, pero creo que se va a mejorar, por ahí hay buenos lugares, muy lindos lugares. Estuvimos haciendo nota con argentinos que nos hablaron del polo en Nigeria, y ¿cómo se explica que en Nigeria, que es un país menos desarrollado que en Sudáfrica, haya más polo que en Sudáfrica? La verdad que, no sé, creo que tienen oil, petróleo, y entonces creo que tienen más plata, y por eso, pero Sudáfrica como lugar para vivir es mejor que Nigeria. ¿Qué le falta a Sudáfrica para empezar a crecer en el polo? ¿Qué le falta? La verdad que no sé bien ahora qué le falta, todo está ahí, creo que cuanto cambie la economía, capaz ahí se va a mejorar, pero hasta ahora venimos más o menos, y por eso el polo también está un poco bajo. ¿Y Malasia? ¿Cómo es jugar en Malasia? La verdad, Malasia es muy divertido, jugamos ahí con Tik, que es el príncipe de Malasia, o de Johor, que está al lado de Singapur, y vamos como 6, 7 amigos, ahí, que jugamos todos, y jugamos con él, y prácticas, tienen muy buen lugar, buenas canchas, y no, muy divertido. Vemos cosas que no ves mucho en el polo. Eso iba a preguntar, ¿qué es lo que ves que no sueles ver en el polo? Bueno, hay, lo que pasa, ellos hace años que son, en la familia tenían todo eso, el poder, entonces hay autos de hace 60 años, hay, creo que tienen 500 autos, y ves todos los autos, si te gustan autos, hay autos, si te gustan aviones, hay aviones, tienen todo. Y entonces, para nosotros, que estamos acostumbrados normal, es lindo ver eso. ¿Y la ciudad? ¿Ustedes están alejados o van de repente a la ciudad a recorrer? Sí, él tiene un equipo de fútbol, entonces, cuando juegan en otras ciudades, vamos y los vemos ahí, vamos tipo la fin de semana con él y vemos el equipo. Pero están al lado de Singapur, entonces vamos mucho a Singapur también. ¿Y cómo es Singapur como ciudad? Impresionante. Como país creo que el país más limpio, no, impresionante. Pero es chiquito y lo tienen todos, muere. Creo que ni podés comer chicle en la, en la, en la, en la calle. Sí, sí, sí. O sea, uno imagina algo más parecido a, por cercanía a India, de mucha gente y eso, pero me estás diciendo que es totalmente distinto. Sí, no, yo lo que entendí de India, esto es diferente. Porque también tienen Singapur ahí, que es un país de primer mundo, first world. Entonces, eso creo que les ayuda también un poco a los de Malasia. O sea, en tu próxima vida querés nacer en Malasia. No, no creo, de Sudáfrica no me voy. Capaz argentino, para jugar polo un poco. No, no creo, de Sudáfrica no me voy. Marcelo, bueno, venimos un año especial donde hemos hablado con muchos jugadores acerca de ciertas problemáticas que tiene el polo. Y una de los referis. Y todavía no hablamos con ningún referi. Así que elegimos al que más canas tenga. Sos vos. Para dar la opinión en cuanto a la visión de los referis y de todas estas cosas, en cuanto al referato. La parte que les toca a ustedes es el referato. Bueno, en cuanto a canas, hay varios con canas, pero está bien, me dijiste bien el más canoso. Bueno, mirá, el polo creo que está empezando a sufrir un gran cambio en cuanto a la concepción del polo, al profesionalismo y a toda esta actividad que viene alrededor del polo. Cosa que considero que es muy importante. Por supuesto, nosotros, los referis, estamos detrás de eso. Te diría que hoy el referi es un elemento imprescindible con todos los bemoles y las cosas que tiene hoy el referato. Nos conocemos mucho, vamos a muchos lugares del mundo, algunos referis, tenemos la suerte, nos cruzamos en esos lugares y vamos viendo que la experiencia nos está diciendo de que la profesionalización de los referis es indispensable. Esto dejó de ser, por ahí, un tiempo para hacer algo a lo que ya no estamos jugando en serio, para divertirnos, para ser realmente profesionales. Hoy es una profesión y hay que tomarlo con total seriedad. Muchos jugadores opinan que tiene que haber un determinado número de referis y que esos referis dirijan los torneos principales de Estados Unidos, Inglaterra y Argentina. ¿Coincidís o no? Yo estoy de acuerdo con eso, me parece perfecto. El problema es que no sé si lo hacen. La Argentina fue el promotor de esto desde hace dos años, ya todo el mundo lo sabe. El año pasado, las dos finales del Abierto las hizo un referi extranjero y hubo algunos que nos quedamos afuera del Abierto, como fue mi caso. Pero esto en pos de que evolucione y vaya para adelante. Pero bueno, hay que ver si las otras asociaciones hacen lo mismo. Y en cuanto a unificar reglas, también está de acuerdo, porque es el mismo deporte, pero con diferencia de Handicap, que te cambia el modelo de juego. Bueno, yo creo que no se puede tomar un parámetro para lo que es la triple corona, con un polo de 40 a 33 goles, con lo que es un torneo de 22 goles en el extranjero, con un patrón. Hay que tener ciertos aspectos que ya de por sí nosotros los tenemos en cuenta, para que todo salga bien y la organización quede conforme. Pero lo que creo que algunas cosas se podrán rever, pero no del todo para unificar unilateralmente. ¿El lindo será el árbitro del polo? Sí. ¿Cómo costó? Claro, porque te cuesta pensar que hay veces que te bajas amargado por algún problema con algún jugador, porque algún jugador... Todo depende de cómo te lo tomes también, ¿no es cierto? Si vos te lo tomás responsablemente y te afecta que un buen jugador te diga algo sobre el partido que a vos no te gusta, y vos lo hiciste con total honestidad y sinceridad, que nos equivocamos, nos equivocamos. Pero muchas veces vos lo ves a esto, después en la semana, en el video, no sé si está mal que lo diga, pero lo digo, son pocas las veces que nos equivocamos, estamos súper concentrados en eso, esa es mi opinión. ¿Un chiste? No, no, no tengo, no tengo chiste, no tengo, no tengo, pero de todos modos un gustazo. El chiste que quería, yo tengo, lo digo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Juanjo, ¿cómo ves el presente del arbitraje en el pueblo en un momento donde todos hablan de cambios, de necesidad de encontrar una vuelta, de hacer el deporte más ágil? Yo creo que sí, que algo tiene que cambiar, pero a nosotros los árbitros todavía no nos han pedido participar. Están hablando entre las asociaciones, sé que ha habido reuniones y bueno, algo van a hacer, pero no estoy seguro cuál va a ser, por ahora sí que estoy igual. ¿Te gustaría que convoquen más a los árbitros? Sí, me gustaría que nos pidan a nosotros nuestra opinión, porque la verdad que al final, en definitiva, los que vamos a referir somos nosotros y si van a sacar algo que no es factible, es perder el tiempo. Creo que deberían preguntarnos a nosotros, no te digo que decidamos nosotros, pero por lo menos tener una... ¿Como una consulta? Una consulta, si se podrá hacer esto, les parece bien, les parece mal, pero no hemos llegado a ese punto todavía. Bien, vos con tantos años dirigiendo acá en Palermo, Triple Corona y todo, si te consultan, ¿qué es lo primero que dirías? Yo primero creo que habría que unificar las reglas en toda parte del mundo, porque ahora hay jugadores de todos lados jugando en todos lados, los referir vamos a todos lados y los jugadores, la verdad, están perdidos, en un lugar juegan de una forma, en otro lugar juegan de otra. A nosotros nos pasa lo mismo, pero nosotros, como somos los que tenemos que cumplir el orden, nos adecuamos mucho más rápido. Los jugadores por ahí están un poquito más relajados y vienen y dicen, che, eso no era faula, eso sí era faula, que hacían, no, ya me lo cobraron, el otro día me lo cobraste, el otro día no me lo cobraste. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer unificar la regla. Pero hablando con algunos de tus colegas dicen que es difícil, porque una cosa es dirigir Triple Corona y otra cosa un 22 goles en Inglaterra. Son mucha diferencia. Sí, pero no deberías, la regla debería ser menos y más fáciles. En ese caso sería, en vez de hacerlas más y más complicadas, serían menos y más fáciles. Cuanto menos reglas tengas, es más fácil hacerlas cumplir. Si tuvieras que cambiar una regla, ¿qué cambiarías? Sí, cambiaría la redondilla, sobre todo en los lugares donde no tiene sentido la tabla, es imposible no darse vuelta. Hay jugadas, qué sé yo, para hacerlo más ágil buscaría la forma de por ahí que haya menos throwings. Me gustaría a mí, por ejemplo, que en vez de, ese es un ejemplo, no sé si puede servir o no, pero sacar después del gol de atrás del arco para que no tardás 30 segundos en llegar, para hacerlo más ágil. Sacarlo, hacerlo más rápido, que haya menos fouls, que las distancias sean las que sean peligrosas y no las que... Eso dice el reglamento, respetar no cuando hay peligro. Exactamente. No cuando se pide línea. Cuando se pide línea, uno que viene de atrás y sabés que nunca va a llegar y porque esté a 4, 5, 10 metros sin ningún peligro, posiblemente eso ayudaría muchísimo. Esta pregunta la hicimos a varios de tus colegas y va para vos también. ¿Te gusta ser árbitro de polo o tiene muchos insabores? Me encantaba. En un momento era, o sea, me gustaba mucho ser árbitro de polo y me gustaba mucho el tema de las reglas y el tema del juego. Ahora me está costando un poco más, o sea, con el tiempo los insabores se van juntando. Pero bueno, es un estilo de vida y yo lo elegí y la verdad que estoy contento. Me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. No se lo deten, es Tincho Merlost Looking for number 4, Merlost Look at the control, Merlost Has he got the angle, has he got enough power And they've got another one, Lion Diana Well, this year is the season here in Germany Well, this year it started with several games of 6 and 8 games And this weekend, this weekend, we start, let's say, the 12, which is the most important We start in Düsseldorf And there are 6 weeks of the weekend Düsseldorf, 3 weeks of the weekend in Hamburg Y termina o culmina los 12 goles con el campeonato alemán que es en Múnich este año Y bueno, ahí terminan los 12 goles Después hay como un parate en agosto Que varios equipos se van a Mallorca A jugar una Copa del Rey que hay Y después termina la temporada, o sea lo principal Se juega el campeonato europeo Que es a 8 goles, acá en Berlín Y eso es la última semana de agosto Y la primera semana de septiembre Y paralelo hay unas 12 goles a eso Cuento un poco los equipos de las 12 goles Un equipo juega Lucas y Paola Con Christopher Kirch y Sven Schneider Hay otro con Rauli Laplacet Y la familia Krasemann que son 3 Un chico de 3 goles y otro de 2 Después hay uno de mi hermano Santos Con Matías Maikes y las chicas de Tom Taylor Después Gastón Maikes juega con Micky Dugan Hay un equipo de Tatu Gómez Romero, Cristóbal Durria y Thomas Winter Que es un alemán de 4 goles Nuestro equipo es con Joaquín Copelo y Patriz Malaiske Y bueno, algún equipo más que habrá Pero por lo general le he hecho equipos A él le nombré más o menos los principales La temporada en Alemania Arranca en abril Con cantidad de torneos de arena polo Que son más o menos abril y mayo Después mayo son todas 6 y 8 goles Junio y julio como les dije las 12 goles Y después termina de vuelta Con 6 y 8 goles Y cantidad de torneos de arena El campeonato europeo Que se juega acá en Berlín Fin de agosto, principio de septiembre Creo que participan 8 equipos de Europa Bueno, los principales obviamente Inglaterra, España, Francia, Alemania, Suiza, Italia Y bueno, va a estar muy bien organizado Lo organiza Maurice Gericke Y lo bueno, lo particular que tiene Es que la final se juega en el Estadio Olímpico En el Mayfeld Y eso le va a dar como un programa distinto al torneo Veo que hay como un crecimiento en Alemania, en el polo En los últimos 10 años Han aparecido canchas nuevas, clubes nuevos Y eso te permite por ahí jugar Una mejor calidad de polo Más que nada en el norte En el sur está un poco más tranquilo todo Pero bueno, ahí vamos Saludos para ClickPolo Y sigan que está muy bueno el programa Hola, soy Ezequiel Pajes Cambiaso Y este es mi chiste para ClickPolo Susana jugó Mirthal Morseau Y Luisa Julio No 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 Gracias por ver el video.